¿Vale más un buen amor que mil costales de uno? ¿Vale más un buen amor? Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo ¿Vale mucho para mí? Con el corazón te digo Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo y me amas Para siempre olvidemos el pasado y vivamos del presente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo y me amas Para siempre olvidemos el pasado y vivamos del presente Lo que importa es que te amo y me amas Para siempre Nos vemos en el próximo 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 ¡Gracias!